Bueno, hoy abrimos 4K Blade Runner con Ryan Gosley y Harrison Ford A continuación de la gran película de Blade Runner de Ridley Scott Oye, me encanta Ridley Scott A veces la hace, a veces no la hace, pero sus películas del espacio Son deliciosas Hay que tener cuidado con esto, me cago, siempre tenemos el mismo problema Ya me quedé ciego Es como hacer una operación Hay que tratar de usar el cuchillo lo menos posible Para no rayar la caja Ryan Gosley, Harrison Ford, Blade Runner 2049 Porque está lejos de 2049 HDR, bla 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 Un elegante y... ¿Cómo te puedo decir? Todo en Blu-ray, familiarízate con Blade Runner En el mundo de Blade Runner, entre el edicionario espectáculo Los prólogos, 2022 Blackout Ah, este es un anime Que pueden ver en Crunchyroll Prólogo Antes de ver esta película, recomiendo Next is down 2048 Ningún lugar para correr Perfecto Con respuestas a esas dos preguntas 30 años después de los eventos de la primera película Un nuevo Blade Runner El oficial K Emprende un largo viaje secreto Que lleva a una trama potencial Que es dejado a la sociedad en un caos Al resolver una trama que ha dejado a la sociedad en un caos El descubrimiento de K Lo lleva a una búsqueda Para encontrar a Rick DeKar Harrison Ford Un policía de Los Ángeles Eh... Retirado No retirado Ex-policía de Los Ángeles Un Blade Runner, ¿no? Who has been me Que ha sido... Ya no ha sido visto por décadas La cacería Por... La verdad comienza Ah... In his follow-up In his follow-up En esta secuela Y esta Está muy chica la letra Pero bueno Una de las más espectaculares películas visuales De la historia cinemática Es buenísimo Y 4K Una belleza Debe ver Todo de Blade Runner Me encanta Abrimos Sacamos el código Sin sacar el disco Es que se mueve En el avión O en el transporte O lo tiran No sé Algunas cagadas Este que no se ve muy bien Es el Blu-ray No tiene arte en la tapa De Warner Todo de Warner Es genial Es sumamente de alta calidad Incluidos los juegos Por si no se han dado cuenta No Destinan sus recursos A cagadas Todo de Warner Es increíble Incluido El Señor de los Anillos Batman Puta Hasta Harry Potter Se lo han agarrado Warner Tiene una alianza Con HBO Todo lo de Warner Pueden ver en HBO Go Un HBO Max En junio A partir de junio En Latinoamérica Muy buena película Súper linda Bueno sería todo Nos vemos Seguimos